No dejes que esa mierda se coma tu cabeza, suéltalo. ¿Cómo se supone que debo suéltalo? ¡Me estás diciendo que tu vuelvo a que ver con esto! Un momento, el papi. Te diré algo importante. Escúchame, hijo. Dije, escúchame. Tienes una cinta. Una cinta para salir desde el punto, bollo. ¿Sí me entiendes? Voy a estar en esta puta mujer el resto de mi puta vida. Solo voy a ver estas malditas barras y estos malditos muros. Tú podrás ser mejor un día. Te crees muy yoga, mira como vida. Tengo lo que siento, sí. He entrado en prisión, me duele el corazón. Mamá llora muy poco. Siento y troto porque no le importo. Eso es poco. Vengo lanzando, buscando el estilo bien. Yo no lo vengo cantando, buscando el estilo. ¿Cómo me traje Sanemis? Yo soy enemigo de todo perro. Yo no lo quiero saber. Yo tengo el flow. Yo tengo el momento para poder tener. Quiero volver a creer. Quiero volver a saber. Quiero tener un chingo de feria como el ayer. Que se fue y ya no lo quiero ver. Entender si encuentro en estas cuatro paredes. Ya no quieren, yo no tengo. Tengo sed de ambly gloria. Ya no quiero endoria. Como si mi historia fuera poca la que no quiero saberlo. Por eso quiero tenerlo, entretenerlo y creerlo. El mundo se ha buscado contra mí. Ha jodido mi sistema. También buscan ese beat. Como este hit. Yo no quiero yo seguir. Si me duele el corazón, durrán seguir. Tengo ese flow. Mira como yo lo vengo lanzando. Yo no soy campeón. Si tengo mi flow, pero no situación. Yo en el rap soy abundista de trima. Mira como si mi sistema fuera la siente. Estoy sin así, calle de barrio, calle de aboca, calle de aboca. Calle de aboca, calle de un pendejo. Mira como no me quejo. Mira como he dejado todo ñejo. Mira como viejo. Mira como yo me complejo. Mira como siento lo que no lo tengo. Saber, estilo de rap. Yo quiero buscar mi pluma y papel escrito. Yo escribo de noche y día y día. No lo siento. Siento, miento. Siempre miento. No lo siento. Pero tampoco me arrepiento de mis sentimientos. Yo no lo quiero entretener. El mundo es poder. Poder volver a crecer. Tener y contar los amigos con las manos. No sé cómo yo pensar. Yo tenerte es lo que cuenta la gente. No lo siente, pero tampoco entiende. No, necesito el flow. Ey, necesito el low. Ey, yo soy bien cabrón. Sí, yo te vengo partiendo la cara. No sé yo. Ey, sí, yo le meto a los butazos. Aunque yo no pueda ganarla de poco a poco. Yo no trato. Yo lo mato. Y canto y trato. Y yo balanzo. Y mira con mi flow. Mira cómo trato de verlo a este gato. Y yo no canto situaciones. Ey, yo no me quiero salir en mi hit. Oh, mira cómo yo siento el flow. Yo no soy cabrón. Yo le rezo a Dios. Yo le rezo a Dios. Intenta poder. Intenta creer. Intenta volver a crecer. Yo. Yo.